La Asociación de Colombianos Residente en Paraguay les presenta aquí Casita Colombiana, listo para apoyar a nuestra selección. Hoy juega Colombia con Venezuela y hoy todos somos paraguayos y colombianos. Y bueno, los invito aquí para que vayamos a la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz desde Casita Colombiana. Gira a la derecha con dirección a Kiribati. Bueno, estamos aquí en la ciudad de San Lorenzo, saliendo de Casita Colombiana, yendo hacia la central de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay a Socol, la bandera llevando nuestra tricolor bien en alto. Unos naranjales maravillosos acá en Casita Colombiana. La Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay los invita este martes 29, martes 29. Dirígete al norte hacia Cristo Rey. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Cristo Rey. Martes 29 de marzo. En 150 metros, gira a la derecha con dirección a Avenida Prat-Gil. Gira a la derecha con dirección a Avenida Prat-Gil. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Alberti. Se equivocó, se equivocó el GPS. Solo para que escuchen, por eso coloqué el GPS. Un sol irradiante hoy martes 29 de marzo del año. Gira a la izquierda con dirección a Alberti. No, vayamos de... Oh, bueno, vayamos donde nos está llevando el GPS, mejor. No le contradigamos para... Exclusivamente para los paraguayos que se encuentran en el exterior compartiendo esta mañana con un sol irradiante. Tenemos las 10 y 30 minutos de la mañana en la República de Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo. Continúa por Alberti durante un kilómetro. Alberti, y bueno, como esta ruta es la ruta siempre que he tomado todos los días, por eso ya aprendió el GPS, que esta es la ruta más cerca para ir a la central de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, Azucol. Hoy juega nuestra dos tricolores. Paraguay, el paraguayo es colombiano hoy. Y el colombiano somos paraguayos. Así es que vayamos a apoyar esta noche a la tricolor para que... A la tricolor paraguaya para que nos dé la mano. Y ustedes apoyar a Colombia. Un saludo, pero muy, muy especial a todos, a todos los seguidores aquí del YouTube, los que están suscritos y los que no están suscritos, los invito para que se suscriban a nuestro canal de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Azucol. Ya saben que también estamos con Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. Radio Paisa, La Voz de Colombia. En 300 metros, gira a la derecha con dirección a Juan Leopardi. Estaremos viendo a ver si nos lleva por Leopardi. Creo que vayamos por otra calle por 11 de septiembre porque el domingo ya estuvimos por Leopardi. Gira a la derecha con dirección a Juan Leopardi. Continúa por Juan Leopardi durante 2 kilómetros. Ah, no, allí sí vamos, estaremos desviando para cambiarle la ruta al GPS porque estaremos yendo por 11, por 11 de septiembre. Ahí está el tereré, las frutas, para que los que están siguiendo y viendo este video se recuerden de su tierrita de Paraguay con un calor impresionante. Hoy estamos en otoño, por supuesto, otoño, a la mañana hace fresquito, pero a la tarde hace, ahora como ahora, ya hace, ya hace calorcito. Ya está como para el tereré, tereré, erropá, tereré, erropá, para después del tereré, claro que sí. Vamos a ver qué nos dicen las noticias acá. ¿Qué? El tereré está, el tereré está a su lado y le condena a la ANDE a 12 mil millones de guaraníes. 12 mil millones de guaraníes, es que ablanda a un millón y medio de dólares. En realidad, en la demanda ellos solicitaban 5 millones de dólares. Ahora, doctor, la ANDE decía, le decía a Inglaterra, nosotros te debemos 54 millones de guaraníes. ¿De guaraníes o de dólares? De guaraníes. De guaraníes. De guaraníes. De guaraníes. ¿Y en Dinéry cuánto decía? Y no, y lo pasé, no nos poníamos de acuerdo, yo decía un monto muy superior. Estamos hablando así de humo más de 700 mil dólares, más o menos. 700 mil dólares. Exacto. Pero, lógicamente, no pudimos llegar a un acuerdo, lógicamente, porque la ANDE se acertaba, en función a los análisis de nuestros técnicos, aquí este era el monto que correspondía. Pero, en fin, está bien que vayamos a un tribunal, una distancia, es natural, lógicamente, ahora, a la conclusión de los conflictos. Lo que no está bien, es que esté utilizado por el tribunal, que nos condena, y les comento que tenemos 11 mil millones, el 90% es en concepto de un supuesto enriquecimiento por parte de la ANDE de las estructuras, que en Dinéry proveyó a la ANDE, imagínense. Y, bueno, y aquí continuamos por 11 de septiembre. En 600 metros, gira a la derecha. 600 metros, no, yo quiero irme, es por Pitiantuta. Así es que estaremos yendo por Pitiantuta. Aquí está el monumento del Tereré. Tereré. Acá en esta plaza. Plaza 28 de febrero. Y continuamos aquí, continuamos. Parece que hace mucho calor, por eso, pero continuamos aquí por 11 de septiembre. Colombiano, residente en Paraguay, a Socorro, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Con nuestras dos tricolores, Paraguay y Colombia. Claro que sí, acá tenemos Paraguay y aquí tenemos Colombia. No, yo me voy a ir por Pitiantuta. Ve, no puede ser. No puede ser que me quieran llevar por acá. En 400 metros, gira a la derecha con dirección a Avenida Pitiantuta. Ahora sí me leíste el pensamiento y qué tal si mejor vayamos por, vayamos por Zabalacué. ¿Qué dicen ustedes los seguidores del canal de YouTube? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Vayamos por Pitiantuta o Zabalacué? Vayamos por Zabalacué. Aquí con las dos tricolores bien en alto, Paraguay y Colombia. Vayamos a bajar por Zabalacué, Zabalacué. Gira a la derecha con dirección a Avenida Pitiantuta. Esta noche a las 19 y 30 hora paraguaya, hora paraguaya, juega Colombia. Colombia con Venezuela. Venezuela. Bueno, ahora le voy a hacer una jugada a el GPS. Estaremos yendo, no estaré doblando. Ahora ya me va a decir que estaremos por Zabalacué. Vamos a ver. En 300 metros, gira a la derecha con dirección a Saturio Ríos. A Saturio Ríos, ¿no? ¿Me va a llevar por Saturio Ríos? No. Me voy a llevar por Zabalacué para mostrarle a los paraguayos que se encuentran en el exterior. Compartir con todos en este martes 29 de marzo del año 2022. Tenemos las 10 y 40 minutos en la República del Paraguay. En la ciudad de Fernando, la ciudad joven y feliz. Estuvimos en San Lorenzo, la ciudad universitaria. Tenemos en casita colombiana y ahora... Gira a la derecha con dirección a Saturio Ríos. Saturio Ríos, no. Vayamos mejor por Zabalacué. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Avenida Zabalacué. Zabalacué, ahora sí. Zabalacué. Eso. Ahora sí, leyó mi pensamiento. Y ahora sí, continuamos acá. Gira a la derecha con dirección a Avenida Zabalacué. Excelente. Por ahí estaremos. Y continuamos aquí, colombianos residentes en Paraguay. La asociación aquí por Zabalacué. Continúa por Avenida Zabalacué, un kilómetro y medio. Tenemos un kilómetro y medio de Asunción, perdón, de la avenida 11 de septiembre, aquí en Fernando de la Mora. La ciudad joven y feliz. Un día espectacular, pero sinceramente parece que en estos días va a llover porque estos calores así, mucha humedad, es porque puede llover. Aquí estamos, Riviera. Riviera. Aquí tengo las dos tricolores. La camiseta de la selección Colombia y la camiseta de la selección Paraguaya. Paraguaya. Se me olvidó que iba a saludar a Roberto Godoy Santa Cruz que me dice, sí, ojalá agarre Colombia. Sí, claro que sí, Ave María fue hombre, cómo no. Por aquí está Silver, también, cómo me le va. Un placer saludarte a todos los seguidores aquí de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por cada día suscribirse más. Ya somos suscritos dos mil quinientos, dos mil quinientos, dos mil quinientos. Vayamos por más. Y continuamos aquí por Xabalacué. O sea que de 11 de septiembre hay como un kilómetro y medio, claro que sí. En 300 metros gira a la izquierda con dirección a Julia Miranda Cueto. A Julia Miranda Cueto, famoso de la marcelo. Ahí es donde doblamos. Gira a la izquierda con dirección a Julia Miranda Cueto. Excelente. Continuamos aquí. Colombianos residentes en Paraguay a Socol. Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. En 400 metros gira a la izquierda con dirección a Avenida Mariscal José Félix Estigarribia, Ruta Macal José F. Estigarribia. Excelente. Excelente. Y ahora sí salimos a la ruta principal. La Asociación Colombianos Residentes en Paraguay le da las gracias por acompañarnos. Ya estamos llegando a la central de nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Gira a la izquierda con dirección a Avenida Mariscal José Félix Estigarribia, Ruta Macal José F. Estigarribia. A continuación, gira a la izquierda en Primera Junta Municipal. Aquí estamos en Avenida Mariscal Estigarribia. Y acá tenemos las dos remeras y tenemos Colombia también. Rubén Franco, ¿cómo me le va? Un placer saludarte. Él me dice, me dijo ayer, un gusto amigo, saludo desde Ciudad del Este, aquí desde Fernando de la Mora, Roberto Godoy, el gusto. Y bueno, y aquí seguimos saludando a todos los que están por acá. A ver, Darío Jiménez, también un saludo muy especial. Jorge, ¿qué hubo? ¿Cómo me le va? Yamilé, Varela, Yamilé, un placer saludarte. Creo que no sé de dónde, ah, de San Lorenzo. No de Cali, creo que de Cali es quien me escribe. Un saludo muy, pero muy especial. Y bueno, me despido de un saludo.